Aprende a preparar deliciosa mantequilla de maní casera con sólo dos ingredientes y el resultado el mejor. Hola, soy Alexandra de Castro de Tutoriales de Cocina. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzaré con una taza de maní que llevaré a tostar aproximadamente unos tres minutos sin dejar de remover para que el maní no se queme. Luego lo dejaré reposar hasta que se enfríe y llevaré al vaso de la licuadora con dos cucharadas de azúcar. Estaré apagando y removiendo constantemente para que se comience a formar la mantequilla de maní. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudadanos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Los del día de hoy son para Ana Moreno desde Colombia y Griselda Lobera desde Paraguay. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. La mantequilla de maní casera ya está lista. La envaso en un frasco y esto me dura muchísimo tiempo. Me gustaría que calificaras esta receta de 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por mirar la receta hasta el final. Cuéntame si